lo que se va a cortar rápidamente y empecé a hacer esto con esta tira mira rápidamente una técnica de empaquetamiento ni siquiera tenía guantes porque estaba en medio de la guerra las hemorragias ensanguinantes a nivel de extremidades son críticas una hemorragia ensanguinante te podría matar en los primeros tres minutos qué hacer si sufrimos un accidente y no tenemos un botiquín de primeros auxilios en el año 2003 me sucedió un caso en mi botiquín ya no había ni insumos tenía un soldado herido con una fractura abierta del fémur y estaba perdiendo muchísima sangre en ese momento inmediatamente pensé lo único que se me ocurrió fue retirarme mi camisa me retiré mi camisa rápidamente tomé una tijera que llevaba conmigo y hice esto mira corte una tira rápidamente de tela lo que hice voy a cortar rápidamente una tira y empecé a hacer esto con esta tira mira rápidamente obviamente corte la tira y empecé a hacer esto mira una técnica de empaquetamiento ni siquiera tenía guantes porque estaba en medio de la guerra empecé a introducir esta tira de tela rellené la herida corte la tira corte la tela completamente y empecé que hacer presión con mis manos empecé a presionar presione alrededor de 10 minutos luego de presionar esos 10 minutos lo que hice fue cortar una especie de apósito con la misma tela corte un otra tela y coloque una especie de apósito mira esto lo que hice voy a cortar esta parte como un apósito lo coloque sobre la herida y después con el resto que me quedaba de la camisa lo que hice fue que la utilicé para hacer un vendaje de presión mira hice esto mira hice esto ajuste correctamente este vendaje lo más que pude de esta forma lo pegué en los extremos y volví a hacerle presión este soldado afortunadamente se salvó ahora vienen los puntos de discusión bruto ponle cero porque le introduciste una tela contaminada y la infección va a matar al soldado esto es totalmente falso todas las heridas de guerra son contaminadas a todas las heridas de guerra hay que hacerles un tratamiento entonces qué va a pasar con este soldado cuando llegue al hospital le van a hacer algo que llama un lavado quirúrgico en ese lavado quirúrgico le van a retirar esta tela que introduce acá que se introdujo acá perdón van a retirar las micropartículas van a retirar el tejido que ya está muerto para poder hacer la reconstrucción arterial posteriormente a este paciente pues lógicamente que le van a hacer un tratamiento con antibióticos que es lo que se le hace a todas las heridas inclusive desde el mismo campo batalla se le puede hacer un tratamiento con antibióticos a este paciente le va a doler sí claro este procedimiento es un poco doloroso pero salva vía nadie se va a querer morir y menos lejos de un hospital en la selva si hay otro si hay hueso yo que hago si hay una fractura como en el caso del soldado de la fractura primero controlo el sangrado que lo que va a matar al soldado después inmovilizo y estabilizo el problema de la fractura el hueso ya está roto ese lo van a reparar en el hospital cuando el traumatólogo el traumatólogo se encarga de reparar el hueso y el cirujano vascular de hacer la reconstrucción arterial del paciente son mitos los que hay en américa latina y tenemos que empezar a derrumbar estos mitos no nos preocupemos en el campo táctico por la infección no nos preocupemos tanto por el hueso fracturado preocupemos por una cosa la hemorragia la hemorragia ensanguinante si es crítica y puede causar la muerte en menos de tres minutos en el campo táctico en las guerras en los conflictos armados el 60 por ciento de militares heridos mueren producto de las hemorragias por heridas a nivel de las extremidades en el ámbito civil un 40 por ciento de pacientes mueren yo no estoy diciendo que hagan este tipo de técnicas pero si yo no tengo más con esto puedo salvar una vida incluso las guías de esto dible del colegio americano de cirujanos en la partecita dice que si usted un primer respondiente y no tiene nada puede tomar una prenda de vestir colocar la solería y hacer una presión directa sobre ella o introducir esa tela dentro de la herida y presionar la técnica de empaquetamiento a la utilizaban los soldados en la guerra del viernan y en la guerra de corea cuando no habían apósitos cuando lo hagan casa los soldados utilizaban la misma ropa para empaquetar y hacer este tipo de procedimientos y se salvaban vida muchachos estas materias son muy importantes que todos nosotros las conozcamos que todos nosotros sepamos lo básico de primeros auxilios para salvar una vida recordemos muchachos la vida es sagrada si les gustó este vídeo los invito a que lo compartan para ayudar a otras personas y por ahí me encuentran en las redes sociales facebook instagram y youtube en mi canal de youtube tengo más de 500 vídeos educativos un saludo